No es tan bueno el calzado, porque mira. Oye, mira. Siempre hemos sido aficionados a los zapatos, yo creo que hombres y mujeres, pero ahora sí los hermanitos Madrazo se lucieron con sus zapatos que traen el día de hoy. ¡Bienvenidos los hermanos Madrazo! ¡Qué barbaridad! Obviamente, es que hoy vamos a hablar de zapatos extremos, entonces, lógicamente, pues bueno, también los brazos tienen que ser extremos. Vamos a ver los brazos. ¡Ea! Oye, qué buen calzado hiciste. Y bueno, esto, la verdad, como para hombres no hacen zapatos así de extremos, entonces le pedí a Hernán Jiménez que me hiciera estos zapatos y pues bueno, miren, no sirven mucho, pero... Oye, qué joya. Eso es lo que pasa con los zapatos extremos, son nada más como para verse, no para usarse. Pero los zapatos de hoy ya son extremos, antes los zapatos eran así como muy finitos, muy bonitos y ahorita, como pueden comprender, porque este es un zapato que aparte es muy sofisticado. Exactamente. Los diseñadores están enloquecidos, ya hacen esculturas, verdaderas esculturas para los pies, entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer más que usarlos? Nada más que dicen que hay que usarlos para el lugar apropiado. Hay unos que nada más son para fotos, otros nada más para la cama. Para así que se vean bonitos. Exactamente. Pero todo tiene su historia, ¿no? A ver, cuéntenos de los zapatos extremos. Pues fíjate que los primeros zapatos extremos de los que se tiene como récord son unos que se hicieron en 1938 por Salvatore Ferragamo. Ah, miren. Se llaman Rainbow Shoes y están inspirados en la película del Mago de Oz y son precisamente pues para Judy Garland. Dorothy. Y es como que en 1938 esto era muy extremo, muy, muy extremo y pues ahí son los inicios. Eran los clásicos de brillantitos. Exactamente, bueno, sí. Y después de eso, lógicamente, los diseñadores contemporáneos como Alexander McQueen, que en paz descanse, ya se volaron la cabeza, se volvieron locos y hicieron este tipo de zapatos que, por ejemplo, parecen como armadillos. Vamos a ver esta imagen, parecen armadillos o también Zaha Hadid, la famosísima arquitecta que también en paz descanse, hizo estas esculturas que de verdad podría ser como un edificio de los que hace ella y están espectaculares. Pero dime una cosa, ¿para qué se usa esto? ¿Para una pasarela? O sea, ¿te vas a una cena con una cosa así? Pues sí puedes, o sea, realmente es depende de cómo te acomoden. Ya la arquitectura y la estructura de los zapatos sí aguanta para que puedas salir a cenar, a bailar, a dar la vuelta. La verdad que sí, están muy bien hechos, pero se ven extremos, ¿no? Exacto, son para gente atrevida. Pero la única que los usa para bailar y para darse de cabeza es Lady Gaga. Bueno, sí, pero... Y respetos. Justamente les iba a contar de los zapatos de Alexander McQueen, que Lady Gaga son las que la puso de moda, se llaman los Queen Adilos, y ella es la única artista que se atreve a bailar, a pasar en las alfombras rojas y a siempre estar con estos zapatos extremos. Y bueno, es la reina de los zapatos extremos. Yo creo que antes no nos fijábamos tanto en los zapatos, no nada más la gente de moda, sino que hoy en día la gente verdaderamente dice, ¿qué me voy a poner el día de hoy? Y piensa primero en los zapatos y después ponértelo en más. Entonces los zapatos han tomado una relevancia increíble en estos tiempos y la parte más divertida es cuando los zapatos son divertidos, cuando son verdaderas piezas de diversión, como esta imagen, vamos a verla, que me encantan. Porque esto ya es elevarlo como una parte muy divertida, ¿no? Híjole, mira, sí está divertido, pero la verdad no está bonito, o sí está bonito y estoy loca. Pues mira, por ejemplo, a mí el perrito está muy divertido. A mí me fascinan los de abajo que tienen las manos con las uñas rojas, me parecen increíbles, esos te los podrías poner fácilmente para ir a cenar, para ir a bailar. Y bueno, aparte lo que tienen estos zapatos es que son un tema de conversación. Cuando tú te los pones, bueno, ya todo el mundo está platicando de eso. Los perritos son para perrear. Es pagarle el perreo. Seguramente tú eres como yo, que antes muerta que sencilla, con zapatos de tacón siempre las nenas se ven mejor. Pero a ver, pero los rayos secos, hay que ver también la estructura del pie, porque cómo puede afectar. Y por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen con rayos X. Y después te voy a platicar que con los rayos X, a las chinas, por ejemplo, cuando son chiquitas, les rompen los pies. Les rompen los pies para que toda su vida utilicen zapatos de este tamaño, no lo van a creer. Las amarran, ¿verdad? Son zapatos originales, chinos, de este tamaño, tal cual. Y a las niñas, desde que nacen, les rompen los pies, se los van rompiendo y se los amarran con vendas para que siempre queden aquí. Y a los hombres les parecía muy sexy. Y para ellos es belleza. Para ellos es belleza. Pero con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor, ¿sí o no? Sí, totalmente. Es más, vamos a bailar. Me gusta. Las nenas se ven mejor. Con zapatos de pinza. Ay, Dios, ay, Dios. Ok, esta sección era de zapatos, no de ropa interior. Pero bueno, oigan, les quiero presentar, por cierto, porque hoy tuve una entrevista con David Bisbal, vino en la mañana. Ya vi que andaba por aquí y tú muy coqueta. Muy coqueta. ¿Te viste muy coqueta? Muy coqueta. Ah, eso es broma, guapo. Es lo que está haciendo, Oscar, es un chisparrete. Ah, es que se refería a mí, a esta paulita. A esta paulita. Oye, no sabes qué joya de Chavo, un personajazo, un cuate muy sensible, muy inteligente. Y quiero presentarles la tercera parte de la entrevista. ¿Me acompañan? Vamos a verla. Venga, David Bisbal. ¡Gracias! ¡Gracias!